Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Viernes de la segunda semana de Cuaresma, del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, acabó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán, pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desarmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura, La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta dura parábola nació como expresión del agudo conflicto al que había llegado Jesús con los dirigentes de su pueblo y tomó un significado especial a partir del año 70 y después de la destrucción de Jerusalén. Jesús ya veía cercana a su muerte y sabía que hacia ella lo llevaba a la violencia de los dirigentes. Ellos eran los primeros responsables de su muerte y como tales unos asesinos. La oferta de Jesús de una sociedad fraterna y solidaria chocó con los intereses del sistema. La parábola contiene una amarga ironía que resume toda la historia de Israel. En el Antiguo Testamento había empezado con un humilde arrendatario y frente a Jesús terminaba como un asesino por interés. Los líderes de Israel no han cultivado bien la viña preparándola para el Mesías. Se han apropiado del pueblo y deciden la muerte de Jesús porque les arrebata su control sobre la gente sencilla. El heredero es asesinado fuera de la viña como Jesús a las afueras de Jerusalén. Estos líderes judíos no van a tener ningún poder sobre el nuevo pueblo de Dios porque han pasado a manos de los discípulos de Jesús. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Por ejemplo, lo que dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A medida que Jesús fue presentando la novedad del reino, comprendió que su vida corría peligro. Su sueño no encajaba con los sueños de quienes se consideraban los fieles de Dios, entre comillas. Los sumos sacerdotes y los fariseos entienden bien que la parábola ha sido dicha contra ellos. Lo que parecía una muerte definitiva, resultó que los planes de Dios conducían a la salvación del nuevo Israel. La muerte ha sido precisamente el camino para la vida. Si el pueblo elegido Israel rechaza al enviado de Dios, se lo encomendará a la viña a otros que si quieren producir frutos. Ahora ellos son los nuevos arrendatarios de la viña y que no pueden cometer los mismos errores, incurriendo en la incredulidad y obstinación que llevó al rechazo de Israel por culpa de sus líderes. ¿Qué hemos hecho de nuestra vida en la viña que el Señor nos confió el día de nuestro bautismo? ¿Estamos produciendo frutos de viña que nos entregó el Señor en nuestra familia, en la esposa, en los hijos? No vaya a ser que corramos la suerte de los viñadores de la parábola. Nuestro camino de Pascua supone también aceptar la cruz de Cristo. Seguramente nosotros no traicionamos a Jesús por 30 monedas, ni tenemos el deseo de matarlo, ni de eliminar a los enviados de Dios, que no resultan incómodos. Pero sí podemos ignorarlos o despreciarlos. ¿Pero somos una viña que da sus frutos a Dios o le estamos defraudando año tras año? ¿Podríamos ser tachados de viña estéril, requítica? ¿O que en vez de uvas buenas le damos a gris? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.